¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y encima te aumentas el daño crítico por cada marca que hayas aplicado. Aparte de eso, se va a dar en este equipo un 90% de perforación, que sinceramente... Se quedan 170, bastante, bastante guay. El S1, si golpeamos enemigos con la marca de letalidad, por eso digo que si el enemigo no tiene marca de letalidad, el personaje no sirve. Esto, si le pegas a un enemigo sin la marca, no vas a hacer esto. Esa es la cosa. Vas a hacer daño base, ¿no? Daño blanco. Bueno, daño blanco sin críticos. Vas a hacer daño base. ¿Qué es lo que pasa si le pegas a un enemigo que tiene marca de letalidad? Pues que vas a duplicar la perforación y vas a duplicar el daño crítico. El S2 es infectar y la ulti es daño de perforación. Así que, dicho lo cual, vamos a probarlo con el equipo de humanos, que es lo suyo para jugarlo. Se me ocurre más tarde probar el equipo con el Eren, a ver qué tal funciona, porque el Eren también le da un pequeño bufillo. Y deciros una última cosa. Vamos a probarlo primero sin reliquia, a ver si sin reliquia es usable. Y si sin reliquia es usable, pues bueno, por si queréis hacerle la reliquia a otro, ¿vale? Vamos a llevarlo con este equipo, es equipo de humanos. De cuarto, pues vamos a llevar a la Eastin, porque obviamente vamos a matar a un personaje en turno 1. Así que nos va a dar ese 7% de stats. Y nada, vamos a darle caña. El S2 quita bufos, no. La pasiva quita bufos. Vale, primer equipo. Justo lo que no queríamos. Este es el equipo de... De tal. Un equipo que solo tiene una ventaja, es el problema. Vamos a hacer esto, porque le va a aplicar la marca. Perdón. Así, así y así. Al resto de aliado, de enemigo no le va a aplicar la marca, ¿eh? Solo al... Solo al... Al tir. Tened en cuenta que tiene cap de vida. Y está pegando un desventaja de tipo. Bueno, vale. Al tener al Nanashi, vamos un poco mejor. Vale. Madre de Dios. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. No, de hecho... Quita ventajas con el single target, ¿eh? Lo digo porque... Porque eso. Quita ventajas con el single target también, ¿eh? ¿Veis que le ha aplicado la marca al... Al Freyr? Aquí está la... La Diane. Jogando las narices con el cap de vida y no podemos ver lo que hace el daño en Levi. Eh... Una marquita, ¿no? Hay marquita. Ah... Vale. Vamos a reiniciar la marca de letalidad. Y yo, si le van a meter un buffo al Levi, yo lo que haría es que ahora... Ahora va a perder la marca de defensa. ¿Vale? ¿Veis que ha perdido la marca de defensa? Pues ahora que haya perdido la marca de defensa, aplicar otra vez la marca de letalidad. Porque así... Por lo menos... El personaje, pues hace algo más. Vamos a pegar... Así. Vamos a infectar, que no viene nada mal. La reliquia le va a dar bastante más probabilidad de crítico. La reliquia le da un 100% de probabilidad de crítico. Que sinceramente es... Es un porcentaje bastante alto. Vamos a ver la ulti. Ya que está a dos de seis. Vamos a pegarle esto. Lo mata es... Se aumenta un 30% la perforación. En uno de seis es un 15 solo. Es que pega muy poco. En ventaja de tipo y todo. Vamos a ver... Si nos enfrentamos a un equipo de demonios. Que es lo suyo. A ver... Hoy es el día que no me va a encontrar todo tiro. ¿Cómo va la cosa? No parece que haya un estar rosa. Ah, sí. No tenía la reliquia. Vale. Ahora sí. Tener en cuenta que esto es un single target ya quita las ventajas. Vale. Ahora vamos a aplicar a los tres lo que son... Lo que es la marca. ¿Vale? Yo creo que al estar oso me lo cargo. Entonces, aplicamos la marca. Y a ver esto. Esperaba más, la verdad. Me esperaba... Me esperaba un one shot. Pues no ha sido ni siquiera one shot. La reliquia es tan importante. Parece que sí, eh. Parece que la reliquia... La reliquia es necesaria. Parece que la reliquia es necesaria, eh. Lo mata ese, eh. A ver si puedo matar al... Al rey demonio, por lo menos. No lo mato. No lo mato. Tiene al Nanashi de cuarto. Pero el Nanashi no ha aplicado su pasiva en turno uno. Le he puesto a Solasid. Ya que hemos visto esto contra el Starosa. Que ha sido un poco triste. Vamos a ver con el Solasid. Mira, otro equipo de demonios. Vamos a verlo. He puesto al Solasid. Y no tiene la reliquia aún. Así que... Vamos a ver. Necesita la reliquia, sí o sí. Sí o también. Necesita la reliquia. Necesita esa probabilidad. Necesita ese 100% de probabilidad de crítico. Si no, no hace nada. A todo el rey demonio, yo creo. Creo que tanqueo... No tiene ya el Solasid. Lo tiene el Escanor. Tanqueo va un poco mejor. ¿Qué es el problema? Esa aquí la melasco. Es el que no la había matado. Ay, se me ha quedado uno de vida. Ay, se me ha quedado uno de vida. Bueno, el levy necesita la reliquia. Bueno, el levy necesita la reliquia. Fin de la discusión. Si no tiene reliquia, muy, 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 muy mal. Man, y los críticos del Escanor que hago, los pinto. No, 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 no. No, 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 no. Tristísimo. Tristísimo, vamos. Va a meterle la reliquia, pero es muy triste. Es... Ha sido muy triste esto. Vamos a meterle la reliquia. ¿Qué hace la reliquia? Pues nos aumenta la probabilidad de crítico. Entonces nos evitamos fallar críticos contra un Estarosa. 15% de probabilidad de crítico por cada desventaja. Al tener al ban, vamos a aplicar bastantes desventajas. Por lo tanto... Vamos a tener ahí ese extra, ¿no? Vale. Vamos a... Vamos a... Vamos a esto. Vamos a llevarlo. Ahora sí, como si fuese máximo potencial. Vamos a ver. La pasiva le da daño crítico. La reliquia le da probabilidad de crítico. La pasiva es por cada marca de esto. Hace... Tiene un 40% más de daño crítico. O sea, si metemos tres marcas y nos enfrentamos a demonios. Como es el caso. Vamos a tener más probabilidad de crítico. Vamos a ver. Vamos a ver si era este el problema. Este tiene al que usar de cuarto. Vale, ha metido todo crítico. Tía, joder. Se nota un poco la diferencia de daño, ¿no? Se nota un pelín la diferencia de daño. ¿Cuánto ha hecho antes? No lo he visto. Pero no lo ha llegado a matar al Starosa. Y este tenía al que usar de cuarto, ¿eh? El otro no tenía al que usar. Que dependan de reliquias ya. Pero es la manera que tienen de... De que les haga la reliquia. Vale. El ban debería criticar con esto. Me ha costado crítiquines, ¿eh? Vale, 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 vale. No sé qué ha pasado antes. No sé qué ha pasado antes. Pero... La reliquia... Cuidado. La reliquia, cuidado. De hecho, creo que le voy a meter... Porque el Levi tanquea bastante bien, ¿eh? Le voy a meter... Al Sariel. Vale, problema de ahora. No tenemos... No tenemos lo de Levi. No tenemos las ventajas. Así que como no tenemos las ventajas... El personaje... Ah. Literal, no hace nada. Pierde por... Pierde el doble de daño crítico... Y pierde el doble de perforación. Si hubiese tenido este señor la marca... Creo que lo hubiésemos matado. Como no tiene la marca... Pues no. Pues no. Ese es el problema del Levi, yo creo. Que cuando se queda sin marca... Ya no hace nada. Es tener un Dumi en el campo de batalla... Y ya está. Ese es el problema... Gordo. Gordo, gordo, gordo. Con reliquia y con Sariel. Vamos a ver qué tal funciona. El problema del Levi... Es que cuando pasan los dos turnos de tanqueo... No se suben un 20% las estadísticas... Ni se hace rank up, ¿no? Es lo que le falta al Levi para ser god. Vale, vamos a ver. Ahora tiene al sol así... Por lo tanto, va a pegar un poco más. Vamos a ver. Ah, mira. Esto es otra cosa. Vean el Meliodas, please. Bien hecho. Esto es otra cosa. Lo bueno de la marca es que como es en gris... Antes ha sido 59k, ahora han sido 110. Obligatorio la reliquia. Obligatorio la reliquia, sí. ¿Qué tal, van? No creo que el van sea el problema de este equipo. Lo bueno de la marca es que se ha quedado sin el van, claro. Que se ha quedado sin el van, que ha perdido todo... Toda la pasiva, tú. ¿Qué son seis, en realidad? Son seis ventajas para tener la pasiva al completo. Metes un área... Tendrías tres... Metes el single y serían otros tres. Vamos a ver la ulti. Necesita que el enemigo tenga ventajas, eh. Si no, no pega ningún crítico. Quizás lo mejor sería el sol así, en él. Tiene que haberle lanzado solo una carta, eh. Ahora me lanza dos y ya está. Me va a ganar por eso. Me va a lanzar dos cartas y ya está. Vamos a ponerle al sol así de a ver qué tal funciona. A ver el van si tanquea más con el arbus. Pero vamos. Le he cambiado... Le he puesto al arbus en vez de al escanor. Se lo he puesto al... Al van. Vamos a ir y lanzamos esto, lanzamos esto. Se muere la esta rosa. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Dragon! ¡Suscríbete! 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 ¿Podrá el Levi contra esto? ¡Ay, mierda! Que esto no puede quitar ventajas! ¡Suscríbete! 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 ¡Se pega bien, eh! En realidad Con lo de la marca, esto... Con lo de la marca, pega bien ¡Ay, se muere! ¡Uh! ¡Ha pegado todo críticos el ban! ¡No! 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 Vale Levi es ahora mismo Ahora mismo, ¿eh? Inútil Ahora mismo Es inútil, no hace nada Literalmente ¿Por qué? Porque no hay marcas No tiene el 120% de daño crítico Y esto no hace daño Bueno, no hace daño Si tiene marca al enemigo Eso hace por 2 de daño Y duplica el daño crítico ¿Veis? ¿Qué hacemos? Voy a hacer esto Pero... ¡Gracias! 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 ¡No puedo, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que es lamentable lo del Levi! ¡Oh, es que, Carrie, tienes que tenerlo con skins! ¡Tienes que tenerlo 6 de 6! ¡Chico, o sea, que no! ¡Que no! Son... El personaje se supone que su objetivo es jugarse contra demonios, ¿vale? Son todo demonios los que estamos viendo aquí. ¿Por qué no hace su función? Ya está. ¡Oh! Son decentes Son decentes El Levi Según lo que estoy viendo Me parece una basura De personaje Ya no es Ni meta de evasión Ni nada Es que no puede hacer nada Llevo a la Roxy Por si acaso Los críticos hacen algo Es que me está pareciendo Lamentable este personaje Y aquí estoy pegando Con el enemigo Con la barca Pero tú imagínate Si el enemigo no tuviese la marca No hace nada El Levi Pierde La perforación Y el daño crítico No sé No sé Así como primeras impresiones Con reliquias y todo Es que no hace nada El problema es que no hace nada Que tengo que llevarlo con drole Para que siempre aplique su pasiva Tengo que llevarlo con drole o algo No sé Con el Arturo del caos Que meta una ventaja El enemigo Es que me parece Me parece tela A la Merlin No creo que la mate Es que no mata No mata ni siquiera La Merlin esta Me cago En la hostia Estoy muy disgustado Estoy muy disgustado No sé No sé No sé No sé No sé Gracias por ver el video.